Loco, yo no sé, pero dicen que el planeta Marte está en el cielo, pero yo no lo veo, manito. Yo no lo veo. Ah, pendejo que tú estás. Tú vas a ver el planeta Marte hoy lunes. Yo les quiero preguntar a ustedes, tú hablas mi lenguaje, ¿quién aquí no ha metido la pata? ¡Levante la mano para que yo base la mocha! ¡Qué! 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 ¡Qué!